Este capítulo es presentado por Carnes Hernández, donde encuentra los mejores cortes de la región. Bienvenidos a otro capítulo de Vikingos en la Cocina, yo soy Oscar, yo soy Horacio, y hoy vamos a hacer unos porterhouse con una salsita de chile del monte y tocino. Para preparar la salsa vamos a cortar tocino y cebolla, lo que vamos a hacer es pasar a poner el tocino primero en la lumbre, y ya que suelte la grasita y ahora si incorporamos la cebolla. Ya que está el tocino bien doradito, vamos a agregar la cebolla. Mientras esperamos a que se dore bien la cebolla junto con el tocino, vamos a moler el chile del molcajete. Ya que tenemos el chile bien molido en el molcajete, vamos a pasar a incorporarlo aquí a lo que es la salsa, el tocino y la somoillita. Para acompañar a nuestro porterhouse vamos a hacer un guacamole con pico de gallo. Agregamos unas gotas de limón para que no se oxide. Ya que vamos a pasar a la parrilla, vamos a salpimentar nuestros porterhouse por ambos lados. Esta fue la receta del día de hoy, unos porterhouse con salsita de tocino y chile del monte. Esperamos les haya gustado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pues a probar se ha dicho. ¡Gracias!